Un hombre originario de Cuba se encuentra tras las rejas luego de ser acosado de intentar estrangular a su pareja de quien sospechaba le estaba siendo infiel. Jonier Quintana, de 37 años, fue detenido esta semana por oficiales del Departamento de Policía de Houston luego de que fuera denunciado por su esposa, Demayensi Muñoz, de agredirla el pasado martes y miércoles 17 y 18 de octubre. De acuerdo con los documentos judiciales radicados en la Corte Criminal 487 del Condado Harris, Quintana y Muñoz se trenzaron en una discusión el pasado martes, luego de que el acosado la acusara de sostener una relación extramarital. La discusión escaló rápidamente a las agresiones físicas. Según los reportes, Quintana agarró a Muñoz por el cuello, apretándola con ambas manos hasta el punto en que le dificultó la respiración. La situación se tornó más grave esa noche, cuando el hombre impidió que Muñoz abandonara su residencia, ubicada en el suroeste de la ciudad. La agresión continuó al día siguiente hasta que la víctima logró escapar de la vivienda y buscar refugio en un apartamento vecino, donde llamó al número de emergencia 911. Finalmente, Quintana, quien labora como chofer en la plataforma Uber, terminó privado de su libertad, enfrentando cargos relacionados con dicho incidente. En una audiencia se le emitió una fianza de 10 mil dólares para que pudiera llevar su proceso judicial en libertad.